Vamos a cantar al amor y al desamor y gol Cual es esposa y mi tristeza Con la voz este contado de contexto Muro el dolor, sombra y más amor Muro el dolor, sombra y más amor Esta es la primera vez que me enamoré Esta es la primera vez que me enamoré Es que me enamoré Robamente, ciegamente La tierra como madre, eres el amor de mi vida Y yo no como ser, simplemente sucedió Por eso estoy segura que no te siento en su amor Y si fuera posible, yo venía Y yo no, yo quiero, 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 perderte Hacer Dios, mi nombre es linda Y yo no, yo quiero, 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 perderte Hacer Dios, mi nombre es linda Y ya no, levantamos la mano y saludamos a losломонов Saludita, salude, 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 salude. Hola, 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 hola. Y de sabor, caballada. Notado el sabor y alegría. Así. Es que me enamoré locamente, ciegamente. No quiero como nadie. Eres el amor de mi vida. Y yo no lo buscé, simplemente sucedió. Por eso estoy seguro a que no me siento. Es amor. Y si fuera posible, no me iría a la hermana. Mi kuapa, mi yo quiero, 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 nivelo, mi yo veuxim. Nicolás 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 Vengan las palmas bien fuertes que se escuche para Nicol Cicci